Hoy, para analizar toda la situación, contamos con el portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, invitado hoy especial en Ágora, Joao Maldovi, buenas noches. Hola, muy buena noche. Y gracias por estar con nosotros. Encantado siempre de estar y de compartir el tiempo con vosotros. Mucho que preguntarle, sobre todo ante esa postura que ya ha anunciado hoy Compromís, votará en contra en el Senado contra la aplicación de ese artículo 155. Mucho que preguntarle y también con nuestros invitados, dos periodistas esta noche, director es diario Álvaro Herrazu, buenas noches. ¿Qué tal, Malvonit? Y bienvenido, mucho que preguntar, Cataluña y también lo que nos ocupa a los valencianos, que también existimos. Es importante porque Cataluña nos ocupa, nos preocupa, pero de alguna manera nos difumina. Difumina a los valencianos y difumina los problemas de los españoles. También estoy hablando. Y habrá que encontrar algún espacio, no solo para el diálogo, sino para la información de la Comunidad Valenciana, que esté aquí, en Madrid y en Cataluña también. Bueno, pues sobre ello también le preguntaremos hoy a nuestro invitado, segundo periodista. Esta noche está con nosotros el director grupo periódico de aquí, Pere Valenciano. Buenas noches. Buenas noches. Por cierto, ha estado hoy una rueda de prensa precisamente con Joan Valdoví, en Segunto, me decía. Así es. Bueno, pues hablaremos también de esa campaña que se ha puesto en marcha, muy al hilo de lo que comentábamos, por un trato justo. Enseguida, Joan Valdoví nos cuenta esas razones del no en el Senado, pero vamos a escuchar las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno. Hoy, Soraya Sáenz de Santa María ha subrayado que el Gobierno tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas aprobadas el sábado. El Gobierno de Cataluña se refería a ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Escuchamos sus declaraciones y enseguida las valoramos con nuestro invitado, con Joan Valdoví. Ahora ya el proceso está en marcha, está en manos del Senado y yo creo que el Gobierno tiene una posibilidad que es ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas. Así le oiremos todos lo que tiene que decir y yo creo que en estos momentos ya lo mejor es que las cosas se digan pública y abiertamente. Los dirigentes de la Generalitat de Cataluña, el presidente, el vicepresidente y los consellers se han situado abiertas y constantemente contra la legalidad constitucional y estatutaria. Por tanto, yo creo que ya estamos en otro tipo de dinámica y que será públicamente y será en el Senado, donde también estarse representada la soberanía nacional, donde si la Generalitat quiere expresar lo que tenga por oportuno, puede hacerlo porque el Senado expresamente prevé que un representante de la Generalitat pueda hacer alegaciones en este proceso. Valoramos sus declaraciones. Señor Valdoví, Compromís va a votar en el Senado en contra del 155. ¿Por qué esta decisión? Pues porque entenemos que la aplicación tan dura, tan dura, en los términos en que se ha formulado por parte del gobierno, lluny de solucionar el problema, el que provocará, y utilizo una palabra muy valenciana, endenyará el problema, es decir, la agravará encara más. Yo creo que la solución no pasará porque desde el gobierno ocupen las consellerías, ocupen la televisión pública catalana. Yo creo que esto justamente provocará un efecto boomerang. Y diciendo, por descomptat, y estando completamente de acuerdo con tú, en que hemos de abrir el foco de Cataluña y hemos de poder hablar también de otros temas, y en concret, de los problemas que nos afectan a los valencianos. Yo, a mí me pagan por hablar de los problemas de los valencianos. Yo quiero hablar de los temas de los valencianos. Y a veces tenemos poco espacio para hablar de los temas de los valencianos. Pero, dicho esto, un partido que no tiene ni un solo senador en Cataluña, que es el Partido Popular, una Cámara, que es la Cámara de Senadores, donde el Partido Popular, en el 32% de los valencianos, tiene mayoría absoluta. Es la que tiene que tomar las decisiones. Bueno, es lo que marca la Constitución. Claro, ahí vamos, es lo que dice la Constitución. Tiene que pasar por el Senado. Efectivamente, tiene que pasar por el Senado. Pero es una cambra, ya digo, un partido que no tiene ni un solo senador, y que tiene no más del 32% de los valencianos en el Senado, y en cambio tiene una mayoría absoluta en el Senado, es el que va a prendre, seguramente, las decisiones de aplicar esos 155. Dito esto, nosotros entenemos que hay una posibilidad que no se ha explorado todavía. ¿Cuál? La del diálogo, la más simple. Tú y yo no nos entendemos, tú y yo nos sentimos en una tabla, y tú y yo intentemos arribar a un acord que seguramente ni te agradará a tú ni m'agradará a mí. Mira, la Constitución, es van reunir unes personas al voltant de una tabla, personas absolutamente dispersas, como Santiago Carrillo o Fraga Eriberne, que un había sido ministro en Franco y el otro había estado toda la vida fuera. Y fueron capaces de llegar a este conflicto. Y fueron capaces de llegar a un acord. Ahora no. No ha existido ni tan solo la foto esa de asentarse. Encara que no hubiera servido para nada, pero como mínimo esa posibilidad. Yo creo que la política, la política en letras mayúsculas, es la que algunos han sido capaces de escribir en este tiempo. A mí este ejemplo me parece interesante, pero llegar a un acuerdo para construir. Ahora intentamos llegar a un acuerdo para no destruir. Son conceptos absolutamente diferentes. Y respecto al Senado, el Senado evidentemente, y lo acabo de explicar muy bien, no es una cámara territorial. Evidentemente no hay representantes, por ejemplo, del partido mayoritario del gobierno catalanes, lo cual eso ya distorsiona algo. Por lo tanto, hay que hacer algún tipo de cambio constitucional. Pero, si me permite un poco la ironía, por algo va a servir el Senado. Aunque es un tema bastante serio el que vamos a tratar. Una segunda cámara se supone que es para, de alguna manera, aplacar la primera cámara. Es lo que parece que sirve el Senado. Pero, claro, en estos momentos es una decisión suficientemente importante para que, si es una cámara territorial, lo mejor que podría pasar es que el presidente Carles Puigdemont se presentara en el Senado el viernes o el sábado. ¿Cree que va a pasar esta situación? No. Me gustaría ser adivinado. Si me preguntaran a mí, yo aniría al Senado a explicarme. Yo creo que, y ahora en una campaña de la Conselleria, que a mí me encanta la frase, en independencia de que podamos estar d'acord o no, pero la frase dice que construiré mil ponts mil vegades. Per tant, si a mí me deixen anar a hablar a una cámara, Joan Baldovi, compromiso, aniría a explicarse. Porque creo que lo has de intentar hasta el último minuto. Y, por tanto, yo intentaría ir. Ahora, con sinceridad, un 62% de la Cámara en más del Partido Popular, en definitiva, poc d'èxit l'hi augura. Yo soy simpatizante de Joan Baldovi. Me parece que es un diputado que es de lo mejor que tiene. Y el mejor valorado políticamente a nivel nacional. Y me cae bien. Yo, se en hablar, es una persona dialogando, se puede hablar en él, y de ahí, 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 y de ahí, de ahí, hasta te da la razón, pero no puedo dar la pública bien del todo, porque se debe también a compromís. A mi m'agrada molt la paraula diàleg, però el problema és que diàleg amb qui, quan han fet un referèndum il·legal i quan, independentment del que siga el partit del govern central, que agrada més o menys, en realitat és que han trencat els ponts, i els ponts mil i una vegades, a més a més, és el govern, el govern, no?, el govern de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, un diàleg basat en què, quan han dit, per favor, retireu o digueu si heu fet la declaració d'independència o no, i parlem, i no donen una resposta. Després, el Senat és una cambra que, lògicament, està mal feta. Jo crec que ahir, quan reformem o reformeu els polítics la Constitució, que jo crec que s'ha de reformar, el Senat és una de les qüestions que s'han de millorar, perquè no és una cambra de representació territorial perfecta, com alguns considerem que ha de ser en un estat pràcticament o quasi federal, que no ho són tampoc en una manera perfecta. Però, clar, la Constitució és la que és, i és la norma magna que tots hem de respectar fins a que se canviï, cosa que el govern de la Generalitat no ha fet i no respeta. En això quiere decir, Pere, que hay que aplicar el cierto 55. Clar, algo s'haurà de fer i després, agrada més o menys que el PP tingui el 62% o tingui la majoria absoluta en el Senat, lo que és evidente és que és lo que la llei marca i que s'haurà d'acceptar. Jo m'agradaria saber, si compromís, ja saben que va a votar que no al 155, perquè jo comprenc que, evidentment, risc, riscos, a l'hora de, si se pren i ser 155, pot tindre, inclús, un efecte boomerang. Però la pregunta és, per no donar-hi l'oportunitat que ja ha dit per què no va a votar que no, què faria compromís per a evitar el 155? Què recomanaria als independentistes perquè el diàleg són els primers que han dit que no? Què ha de fer l'Estat per a que els independentistes tornen a un debat que no siga el de trencar-ho tot? Contesta, senyor Valdés. A veure, des de moltes instàncies internacionals, des de moltes cancelleries europees, fins i tot el mateix president del Consell Europeu, Donald Tusk, havia demanat fa apenes dues setmanes que n'hi hagueren gestos. Jo crec que ha hagut un gest, ha hagut un gest per part de la Generalitat, i és la no declaració unilateral de la independència, perquè si l'havera declarat, la CUP no estaria exigint-li ui que la declarara, i, en definitiva, no n'hi hauria una part important. Un incís, un incís molt breu. El govern central també ha dit vos donem un pla de temps per a que ratifiqueu aquesta no declaració. I han ratificat la no declaració, perquè ni l'ha aprovat del seu Parlament, ni s'ha votat. Sí, però no clarament. Hay incertidumbre, esto sí que es tiene, senyor Valdés. Però, a veure, entre tu i jo, Pere, i coincidís, coincidís també, em caus molt bé, també te ho dic. Amb independència, que moltes vegades em fas preguntes molt incòmodes, però és la teva obligació i la meva obligació és respondre. Amb independència, no s'ha declarat. No s'ha declarat? I, a veure, no n'hi ha cap país del món que reconegui res perquè no s'ha declarat. Però, entonces, perdoni-me, si no s'ha declarat, ¿porque s'aplica l'article 155? És una contradicció? És el que jo dic, a veure. Jo crec que no s'ha declarat la independència, i, per tant, aplicar l'article 155, ja, a la meva manera d'entendre, és prematur. Per què no explorem una conversació on no ens entenem ningú que parlen per darrere, que hi hagi discreció, que hi hagi, en definitiva, jo crec que, en la mà al cor, en la mà al cor. Jo crec que, si s'aplica el 155, el problema no se va solucionar. I jo crec que han eixit unes enquestes interessants per partits o per periòdis que no són precisament partidaris de la independència. Per exemple, han dit molta gent, una immensa majoria de catalans, ho estaria a favor d'una solució pactada que no fóra la independència. Per què no donem una oportunitat a explorar ixecament? Però una solució a quin problema? Perquè si la qüestió era fer un referèndum ilegal a favor de la independència, si a això no n'hi ha independència, no n'hi ha declaració, quin és el problema? És que és de finançament o de què és? Perquè autonomia sí que tenen. Jo m'imagino que... Quan parlem de diàleg, fa falta diàleg, però dialogar sobre què? Negociar sobre... Per exemple, sobre un estatut que tenia articles iguals que els valencians i que el Partit Popular va recórrer. Jo crec que... Vostè imagina que els valencians haurien votat el nostre estatut i que un partit, el que fora, l'haverà recorrit. Un estatut que estarà aprovat pel nostre Parlament, que estarà aprovat pel Parlament espanyol. Si així tenim un exemple, el dret civil valencià que s'està reivindicant, s'ha recorregut... Està recorregant-ho sempre. Vull dir, per què no tornem ahí, per què no intentem tornar a aquest punt de partida que algun partit, i en aquest cas jo crec que el Partit Popular, va recorrer per interessos, jo crec que estrictament electoralistes. Parlem sobre això, o parlem sobre el que sigui, però que s'assenten en una taula. És a dir, mentre no ens assentem tu i jo en una taula, mentre no ens mirem a la cara i ens diguem... Jo crec que no n'hi ha cap solució. Però té que haver unes reglas de juego, que és el problema. El problema és que nosaltres podem disputar un partit de fútbol, però sabem quines són les reglas. Si iniciamos el partit de fútbol i un canviar les reglas, entonces és que no té validea absolutament nada, no? Què és el que ha ocorrido en aquests moments? Una cosa és que, si nosaltres estem mirant al passat, difícilment vam arribar a una conclusió de cara al futur, no? No consiste en borrarlo tot. Consiste en els mínims acuerdos que podem haver, que és el que vostè està planteant, jo crec que amb un acierto, és que no sirva para alguna cosa, però tots tenen que ceder. I en aquests moments és evidente que el govern català, per una serie de circumstàncies, per una serie de presions, de formacions polítiques, no volen fer marcha atrás. I després hi ha una presió que és fonamental, i jo crec que, ademà, no s'afecta molt directament als valencians, que és el tema econòmic. El tema econòmic no és un tema econòmic català, és un tema econòmic, fonamentalment, català i valencià, i espanyol també, per suposició, però té unes repercussions per a tots, absolutament per a tots. Regles de juego hablaban... I tant. Jo estic molt preocupat. Primera, perquè els nostres principals clients són els catalans, vull dir, nosaltres, el nostre principal client del de les indústries valencià, són els catalans, i per tant jo estic preocupadíssim. Jo, el que estic dient, el que estic dient és explorem una possibilitat, una possibilitat de diàleg, a veure si són capaços d'arribar, perquè si seguim en mesures judicialitzant el conflicte, jo no sé si aquest objectiu d'estabilitat, de tranquil·litat, es podrà produir. I després, si no ho explorem, mai podrem saber si això havia, haver-hi donat algun resultat. Entre vostè i jo, entre tu i jo, el tema de la independència ja s'ha vist, vull dir, no s'arriba a ningun lloc perquè no n'hi ha cap país, la Unió Europea no està disposada a reconèixer i per tant jo crec que és una via. Trobem una solució digna per a tots, una solució que no humil·li a ningú, que deixi una aïcida a tots, una aïcida digna a tots, perquè jo crec que és millor per a l'estabilitat, és millor per a l'economia, és millor en definitiva per a llançar un missatge a l'exterior. I jo crec que l'altre dia, per exemple, ho repetia Donald Tusk en els Premis Príncipe d'Astúries, tornava a fer una crida al diàleg. Però, claro, si al final s'aplica el 155, a més, un 155 que no era el que havia dit el Partit Socialista, és un 155 con totes les conseqüències. Era un territori ignot. Podria ser només dir se fa el 155 i se convoquen eleccions. Però no, ocupació, destitució, no se pot triar president. S'ocupa o esprèn també esbitjant-se que es una decisió que es una decisión que no está explorada porque en la Constitución estaba para que ojalá que no se explorara nunca, iba a ser contundente, iba a ser como ponen la ley. Hoy ha hablado precisamente el ministro de Justicia, enseguida contestó el señor Valdóví, Rafa Catalá, sobre la aplicación del 155 y dice que están dispuestos a cambiar estas medidas tan duras de las que estamos hablando. Escuchamos al ministro Rafael Catalá. El procedimiento actualmente está puesto en marcha como consecuencia del incumplimiento grave de obligaciones constitucionales y estatutarias que, en opinión del Gobierno, la Generalitat ha llevado a cabo y lo que estamos en este momento es tratando de restablecer las garantías constitucionales, las garantías estatutarias, tratar de dar confianza, confianza a los ciudadanos, confianza en relación con sus derechos, confianza en relación con la situación económica en Cataluña. Los datos que estamos conociendo son tremendamente preocupantes como está cayendo la actividad económica, como más de 1.200 empresas han cambiado su sede social, las reservas turísticas están cayendo dramáticamente, los proyectos de inversión desaparecen, todo eso es consecuencia de la inseguridad creada por el Gobierno de la Generalitat y nosotros estamos trabajando en eso, en recuperar el orden constitucional, el orden estatutario y la confianza de los ciudadanos y de los operadores económicos. Habla de la parte económica y hablaba también el señor Valdobí de que se podrían cambiar las medidas si se aprueba un acuerdo novedoso en el Parlamento para que no fuera tan duro el 155. Bueno, ojalá, yo estaría encantado de que en el Parlamento catalán s'aprobará algún acord que este estil en el Parlamento no va a la Todd de que no sea la Sánchez honorable, honorable, pero que ninguno se senta, yo entiendo que el gobierno español tiene que mantener la ley, pero yo entiendo también que hay dos miliones y pico de catalanes que van a querer votar por del mundo de todo y que medir en medidas judiciales yo creo que no los vamos a seduir precisamente ¿Por qué no quieren votar ahora? Porque ahora existe una opción que es ir a elecciones ¿Por qué ahora no? Yo no tengo que prender Pero me encantaría su opinión, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no votar? Que es una buena opción Es un fracaso para ellos Su objetivo era la independencia, votar otra vez es volver a presentarse Ellos cuando se presentaron las últimas elecciones catalanas, el objetivo principal era intentar hacer esto Cuando uno piensa que tiene la mayoría, y puede tenerla y puede haber una mayoría, y después de los acontecimientos posiblemente haya podido cambiar un poquito las fluctuaciones La intención de votos Claro, pues va a las urnas y se ve cuáles son las fuerzas de cada uno Parece lógico Y esta es una manera de que se manifieste el pueblo catalán Mira, yo si fuera catalán, que no lo soy, porque yo soy valenciano De Socarrel Yo en el meu Twitter dic Lo tengo posado Valencia de Socarrel Muy bien Y por tanto, yo digo Yo Me dec Me dec Los problemas de los meos Y trabajo para los meos Y los meos van Desde el río Sénia Hasta Pilar de la Hora d'Ada Hasta el río Segura Y esos son los meos Y esos son Para los que trabajan Yo soy el encarregado de ellos El mateix problema Y había antes Y por qué no nos dejaban votar Seguramente Si 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 el Partido Popular Y lo digo Sense ironía Y sin Y sin Y sin Y sin Y sin Si fa 6 años Y había un 15% De independentistas Y ahora un 40% Alguien s'hauria de Ficar la mano en el pit Y decir ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Pero que ahora Estem On Estem On Estem Porque si La única solución Passa por votar Y antes no Yo creo que Hem arribado tan lluny Hem arribado tan lluny Que Estem en un punto En que Uns Probablemente No se n'abaixaran Del 155 Y los otros Probablemente No se n'abaixaran De no sé qué Ostres ¿Por qué no explorem La tercera vía? ¿Por qué no explorem La tercera vía? La tercera vía Que pasa por el diálogo Si Carrillo Y Fraga Feren capaços De sentarse en una taula Después De tot De 40 años De dictadura Un 40 años En el exili Y el otro Cent ministro De Franco Y feren capaços De trobar Una solución Intermediata Davant del pitjor problema O el problema Parlar de qué Porque si anem a hacer Una segunda transición Entonces anem a donar Tot el poder Anem a hacer una segunda transición De nuevo En la que Cataluña Tenga una preeminencia Y en la que los valencianos Accedirem a accedirem a la via A la cual Que no siga Para que Cataluña Acabe beneficiada O siguis beneficiada Porque a altres pobles De España No se les haga el mismo caso No anem a tindre Isa preeminencia Cerramos enseguida No en mi nombre Queda claro La aplicación del 155 Abre también la brecha Dentro del Partido Socialista Destacados dirigentes Del Partido Socialista De Cataluña Como Raimo Noviol Silaya Bonet Ya han suscrito Un manifiesto crítico Con la aplicación De este decreto Críticas a la aplicación Del 155 En el seno Del Partido Socialista De Cataluña Lo tendrá que resolver Su dirección Después de que Destacados dirigentes Hayan suscrito Un manifiesto En el que dicen Que el PSOE No puede aceptar Una aplicación Abusiva E impracticable De la intervención De la comunidad autónoma Lo firman algunos nombres Como Raimo Noviol Olaia Bonet Señalan que Si el PSOE Apoya hasta el final La aplicación del artículo Se despedirá De construir Una mayoría alternativa De gobierno En muchos años En España Ya que eso es imposible Sin ganar la mayoría En Cataluña Los firmantes del manifiesto Dicen que quieren Un PSC fuerte Y el PP Quiere intervenir De manera absoluta Y brutal El gobierno De la Generalitat Para abatir No el independentismo Sino el catalanismo En su pluralidad Hay otras voces En contra La alcaldesa De Santa Coloma De Gramanet Nuria Parlón Ha renunciado A su cargo De secretaria De cohesión De la ejecutiva Federal Del PSOE Y lo ha hecho Cuando ha reclamado Junto a otros tres alcaldes Que el partido Se oponga frontalmente A la intervención De la autonomía Crisis en el Partido Socialista En torno a esto Le pregunto muy directamente Señor Baldoví ¿Cree que puede afectar La situación de Cataluña Al pacto del Botánic Aquí en la Generalitat Valenciana Por la posición del Partido Socialista? Categónicamente No Categónicamente No Yo creo que Hem de tener muy claro Que Un cuando está en el gobierno Un cuando es alcalde Está para resolver Los problemas De los sus ciudadanos Y cuando está en el gobierno Evidentemente Hay problemas estatales En los cuales Un puede tener una postura Y un otro puede tener una otra postura Pero yo creo que Per damunt de todo Hay una cosa De sentit común Un gobierno Está para resolver Los problemas De aquellos A los que representa Y Posar en perill La estabilidad De un gobierno Que al meu entendre Lo está haciendo Raonablemente bien Sería absolutamente Irresponsable Yo sí que coincido con él Con usted En el hecho De que Creo que no le va a afectar Pero Pero hay dos aspectos A analizar Ese comunicado Que han firmado Una serie de De dirigentes Del Partido Socialista Catalán Lo firmarían también Dirigentes del Partido Socialista Del País Valenciano Es decir Porque hay dos almas En el País Valenciano Hay el alma Nacionalista Por parte del PSOE Y el alma Muy centralista Vale De hecho Si que ha habido Algún dirigente Que en algún Twitter Ha dicho Prefiero callarme Porque si digo Lo que pienso Podría incendiar Eso por un lado Y por el otro lado Respecto a Cataluña Y el Pacto del Botánico Creo que se están Alzando voces Fundamentalmente De gente de compromiso Que habría que atemperar ¿Por qué? Porque se están diciendo Muchas cosas Que la verdad Es que con una mínima reflexión Lo único que provocan Es que era un clima Que no es el más propicio En esta situación Declaraciones Por ejemplo Como las del señor Nondereo Por ejemplo Yo creo que Se pasan Muchos metros Y alguien En su partido Debería decir Un poco de respeto Contesta el señor Valdobí Al respecto Y abrimos con Paré Bueno Yo soy una Veu Normalmente Muy moderada Y lo intento hacer Per convicción Per convicción Y insistís Que en que Cataluña Es un problema Pero no es ¿Se puede hablar De justicia manipulada? ¿Usted cree que se puede hablar De justicia manipulada? A ver El fiscal general De l'Estat Está reprobado Per el Congrés De los diputados Cuando el fiscal general De l'Estat El fiscal general De l'Estat Representa una parte De la justicia Sí Sí Pero entre usted Y yo La justicia A veces Tiene tiempos Y La justicia Para que siga justa Ha de saber Mantendre Determin' Este Si no queremos La justicia No queremos En el sistema Yo creo que la justicia Faltaría Evidentemente Que se equivoca Evidentemente Que puede haber presiones Eso es innegable Pero Soltar eso Es como Si no crees En el sistema Acabemos con el sistema Vale Razonable Por parte de él A ver Contesta señor Valdó Y abrimos Evidentemente Bueno El Twitter A ver Es un arma Cargada De Ya no es Twitter Ya no es Twitter La red social Facebook Porque caben Muchas más letras Él ya dejó De utilizar el Twitter Vaya Porque cabían pocas Ya dijo No Después de la Tontería Que dijo Respecto a la enfermedad De un político Dijo Ya dejo de utilizar Bueno Que además Me caben más letras Para decir más tonterías Pero por cerrar El tema Cataluña Y entramos Con lo que realmente Nos ocupa Yo Per las imágenes Y el tall de veu De la información De la crisis En el Partido Socialista Catalán En el Partido Socialista Catalán Yo creo que efectivamente Como apuntaba Álvaro O Joan O los dos Así en realidad N'hi ha dos España N'hi ha una España Un model Més centralista Y está la España Més federalista Y la España Periférica Desde ese punto de vista El Partido Socialista Del País Valencià Té un ánima federalista Més minoritaria Possiblemente Que el PSC Que es totalmente Catalanista Y pues un estat federal Etcétera Etcétera Y yo creo que ahí Es la crisis habitual El Partido Socialista De Cataluña Té una visión Més próxima En moltes cosas Al Govern De la Generalitat Y es legítim Pero es que El Partido Socialista Obrero Español Si vol perviure Y vol continuar Y ahí están Les enquestes Que le dona Una millora Ha de tindre Una vocación También Completa Del país Es muy Es complejo Pero yo creo Que entre las dos España Habrén de Arribar a un acord Yo creo que La clau está En la reforma De la Constitución Muy tranquila Y sense Fer Sesiones A chantajes De referéndums Ilegals Yo es un referéndum Ilegal Podemos debaterlo Pero uno ilegal A partir de ahí Financiación 119 euros Por habitante Recibimos En la Comunidad Valenciana Y por ejemplo Si nos vamos A la Comunidad De Castilla y León Vemos que la cantidad Es de 405 euros Me he equivocado Señor Valdobí No, no Has dit Las cifres Reales Reales 100 deneu Contra 405 Esto es una barbaritat Es una barbaritat Cuando se perpetúa En el tiempo Porque yo Puc entendre Que En fin Per las necesidades Inversores Un año Una comunidad Estiga allá del O dos O tres Pero cuando tú Estás Un año Y un otro Y un otro Y un otro Ostentando El favorillo rojo O el penúltimo De la fila Pues evidentemente Yo creo que es una situación Anómala Y T'agraeis que Canviem de tercio Y que parlem De este mes De así Porque ¿Y qué se puede hacer Como diputado De compromiso Que lo es En el Congreso Los diputados Por esta financiación Justa Por este trato Justo De campaña Pues Fer lo que Estén intentando Fer Primer denunciado Y que se conega Yo insistí Si una formación Si una formación Es decir, sana rivalidad, y además tengo mucha cordialidad en ella. Elena Bastidera es así cuando es así, y a hablar, es decir, porque son partidos grandes. Y nosotros, así, en prácticamente todos los temas, y en los temas importantes, y siempre ponemos la acción valenciana. Por tanto, no más poner la acción ya es importante. Pero, evidentemente, eso no es una cuestión más de políticos. Y por eso nosotros estamos intentando que la sociedad civil se sume también a esta reivindicación del día 18 de noviembre. Me parece fundamental el ser solidario. Hemos sido solidarios durante mucho tiempo porque creemos en un estado de autonomía donde, evidentemente, hay que serlo. Lo que pasa es que lo que no hay que ser solidario no es pagano en el tiempo. Partimos de una situación de año tras año y de una perspectiva del gobierno central, de los gobiernos centrales, donde se cree que esto es cauca, que la comunidad valenciana tiene una situación económica maravillosa, donde aquí no hay economía sumergida, donde aquí todo es gloria. No, claro, evidentemente aquí tenemos una serie de elementos, pero no por el tema solo de la diferencia económica, porque, lógicamente, en Castilla y León le dirán que hay elementos que hay que tener en cuenta, como es el tema territorial. Lógicamente, en Castilla y León, por el tema poblacional, pues hay servicios que son más caros. Pero aquí tenemos servicios que, lógicamente, prestamos a, por ejemplo, a turistas. Es evidente que eso tiene un coste evidente que hay que computar. ¿Cómo solucionar este tema, Pere Valenciano, la peor financiada? ¿Una de las peores o la peor, según los datos que se manejan también, desde Compromiso y que se ha quedado demostrado en diversos estudios? El financiamiento tenemos un problema, yo creo que se ha de modificar y se haurá de hacer un equilibrio para que sigamos siendo un estado solidario entre comunidades autónomas. Eso no quiere decir que, efectivamente, siendo una comunidad como somos, pobres, yo este matí he tenido la ocasión de estar en una roda de prensa de Joan Valdoví y otros dirigentes autonómicos, provinciales, y de la situación de Segundo, hablando del trácter just y de la campaña que van a hacer, y yo creo que, sent como somos sobre el papel real, una comunidad pobre, estamos por bajos de la mitad en renta per cápita de España, no es normal que paguem más del que rebemos del conjunt de l'Estat. Yo creo que eso se ha de redefinir. Y después hay una cuestión muy importante, que es, en los presupuestos generales de l'Estat, la vocación que tiene el gobierno central de invertir en la comunidad valenciana, en infraestructuras, y ahí, lo que pasa es que esto ya es la tercera o la quarta vuelta, que le digo a Molle, a Joan Valdoví, que a algunos sí que pensem que, independientment de... aunque hoy le he comprést, pero hoy no vol dirlo muy claramente, pero hoy le he comprést, la posición de compromiso. De por qué, independientemente de quién estiga en Madrid, yo, siendo un partido de estricta obediencia valenciana, sí que jugaría a negociar claramente para atindre infraestructuras e inversiones concretas sobre el papel. Le dono la oportunidad que se explique... Le añado también una segunda pregunta, que va a colación. ¿No cree que la crisis catalana va a venir en beneficio nuestro, desde el punto de vista de la financiación? Bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Benvinguda a la crisi, no. Benvinguda a qualsevol millora del finançament en el cas nostre. Jo crec que alguna cosa sí que hem aconseguit, i no me tira el mèrit només a compromís, li tira el mèrit que, fruit que hem començat a denunciar, també la societat valenciana està començant a manifestar-se. Jo vaig estar l'altre dia en l'acte dels empresaris valencians, murcians, d'Almeria, i també catalans, en Fira de Madrid, i és important, és important que no sigui la veu només de compromís allà, sinó que sigui la societat... I he donat una dada. El ministre, el ministre de Foment, ha vingut deu vegades... És cierto. I ja me va a anunciar el dimecres que ve que torna a vindre en deu dies torna a vindre. Ah, caray, i migo de la serra. Però con algo. Existe. Però con algo. Jo li vaig dir l'altre dia, la seva comparecció, si li vaig dir, señor ministre, jo me agra... Voldria que pasara de ser el ministre de les buenas intencions, que vea sí, i mos diu, que ara va, ara va, i que es convertira en el ministre de les buenas conseqüènnes. Que no tenemos ministros valencianos, pero da la impresión que un cántabro es ministro valenciano. Pero bueno, estas son las cosas que pasan, ¿no? Podemos tener un presidente de la Generalitat Catalana gallego, ¿no? Estas son circunstancias que suceden así. O de Cartagena, com he vingut, así en València. I no passa res, per descomptat. Som una societat oberta, i así han passat molts pobles, i els valencians som una mescla de molts pobles i de moltes cultures, i contents i pagats de cero. Però, en el tema dels pressupostos, jo crec que és important la llavor que nosaltres fem, per tal que també és que tenen la responsabilitat d'aprovar-los, i qui té la majoria comencen a conscienciar-se que això pot tindre també un cost polític així. Maltractar els valencians reiteradament ha de tindre un cost, i jo crec que el cost i sí que l'ha tingut. Les enquestes parlen d'una millora del Parti Popular en la Comunitat Valenciana, en la Chuntament de València i en les hipotètiques eleccions nacionals, en lo cual agrairíem que Compromís negociara i traguera efectivamente esos diners per a esta terra. Bueno. Agarra la paraula, Pere. Venga, ahí queda caso. 18 de noviembre recordemos esta manifestación de la que hacíamos referencia para denunciar que la Comunitat Valenciana es de las peores financiadas en el Estado español. Se nos acaba el tiempo, les voy a pedir a nuestros invitados un deseo, un titular, en esta jornada lunes, una jornada clave para solucionar el desafío independentista de Cataluña. Pere Valenciano, ¿cuál sería su mensaje? Cuando tengamos que representar la segunda transición española, que es Valencians, sigamos protagonistes de esta nueva etapa. Gracias, director de Grupo, el periódico d'aquí, buenas noches. Álvaro Errazu, su deseo, su mensaje. Mi deseo es que lleguemos a un acuerdo porque eso era en beneficio de Cataluña, en beneficio de la Comunidad Valenciana, de nuestra economía y del conjunto global de España. Gracias, director de Es Diario. Álvaro Errazu, buenas noches. Joan Valdoví. El meu desig és que seguim construint ponts i no dinamitant-los. I, d'acord, evidentment, em faig també partícip dels vostres desitjos, però, sobretot, dir que en totes les decisions importants d'aquest Estat, la veu valenciana s'ha d'escoltar. Vinga, doncs muchísimas gracias, portavoz de compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Valdoví, por haber estado. Buenas noches, nos vemos pronto. Encantada de estar vosaltres una vegada més. Nos vamos.